Nosotros esperamos el tiempo prudencial como para ver cuál era la temática que nosotros venimos observando, que tiene que ver con una falta de política en seguridad vial indudable, teniendo en cuenta el propio mapa accidentológico que existe, donde se ve un crecimiento en la cantidad de accidentes, y creo que las noticias del fin de año donde se analiza año nuevo como el peor de los últimos 10 años en materia de accidentes, incluso con algunos saldos luctuosos y algunas cuestiones que se dieron en el transcurso del año y que han aumentado en ese porcentaje también, y sobre todo la decisión del Departamento Ejecutivo de efectuar casi 400 controles menos en cantidad con respecto al año pasado. Entonces, me parece que esto es alertar sobre desde qué lugar esta nueva agenteón encontró todo aquello relacionado con el mapa accidentológico. Nosotros durante la gestión del doctor Bevilacqua generamos un mecanismo de políticas en seguridad vial donde la tendencia en porcentajes a la baja se dieron durante 3 años consecutivos, en donde no solamente se producían menos accidentes, menos heridos, un enorme ahorro también en lo que gastan todos los vecinos de la ciudad en el hospital municipal, pero sobre todas las cosas en prevenir la cantidad de accidentes. Entonces, me parece que esta es una cuestión decididamente de cambio de política que entendemos que se puede mejorar, pero para eso la decisión del Departamento Ejecutivo tiene que estar en seguir profundizando el programa que existía al momento de la gestión, teniendo en cuenta que los empleados son los mismos, es decir, las decisiones políticas las realizan los funcionarios y los empleados siguen siendo los mismos empleados de la municipalidad que los que esperan son órdenes para cumplir. Ahora, Fabián, ¿en qué difiere aquel viejo proyecto al actual para marcar alguna diferencia? Las diferencias tienen que ver con el concepto de inversión que tiene que ver con la prevención, es decir, si nosotros entendemos que los controles que implican, por supuesto, un costo por parte de la comuna en mayor cantidad de personal, en mayor cantidad de operativos, es un gasto y no es una inversión, conceptualmente e ideológicamente esa es la postura. ¿Cómo se disponen los operativos? Por más que sean molestos, por más que a la noche, por supuesto a los jóvenes no les divierte que los controles, hoy han manifestado que había un solo alcoholímetro y uno prestado para realizar los distintos controles. Había dos controles cuando años anteriores se realizaban 4 o 5 en toda la ciudad, pero esto tiene que ver no necesariamente con todos los fines de semana, nosotros lo que hemos notado también es que los controles se realizan más temprano, 12, 12 y media y terminan 4, 4 y media. Y en época festiva los problemas generalmente se producen entre las 5 y las 8 de la mañana, con lo cual administrar los recursos económicamente como para saber desde cuándo tienen que comenzar los controles también se puede hacer.